Magallanes TV Y bien amigos de Magallanes TV, bueno una de las caras más esperadas por ver en esta post temporada estaba cantado, tu llegada a Magallanes Alex, cuéntame Mira, bastante contento de que me hayan tomado en cuenta para reforzar al equipo, yo creo que lo más importante es dar lo mejor de mí y tratar de dar lo mejor de mí para decirle a la gerencia del equipo de Magallanes que de verdad no se equivocaron y es lo que voy a tratar de hacer Ya es un comentario en todo el terreno, no bueno, la dinastía de los Tigres ahora está con Magallanes, a tu llegada del equipo, ¿qué comentarios tuviste con el resto de los integrantes, con Ronnie, los muchachos? Mira, bastante bien, tengo una bonita relación con varios de ellos, mira con Luis, con Goyito, con Mijares, yo creo que lo mejor de todo es que me recibieron bien, hay buen ambiente en el club con los peloteros Tengo buena relación con Mario Lizón, desde hace algún tiempo me llevan bastante bien, yo creo que lo más bonito que hay es que hay buena armonía y me recibieron bastante bien Lo que trato ahora de terminar, de enfocarme como equipo, como lo que quieras hacer, maneras conmigo, yo creo que lo más importante es que estoy a la orden y que estoy a disponer a lo que ellos quieran hacer conmigo Tú reforzaste ya Magallanes en una serie del Caribe, pero ahora te toca estar en el clásico de la pelota venezolana, ¿no? ¿Qué hay en tu mente en este momento? Mira, soy una persona que no me dejo llevar mucho de los momentos o de la fanática, soy la persona que trato de descentrarme en mi trabajo De ser quien sea el equipo, el contrario, tratar de hacer lo mejor posible, simplemente si es verdad, antes de empezar un juego, si sabes que un Caracas Magallanes no es un andar regular Trae mucha gente, trae mucha pasión, pero el día de hoy en una semifinal directa yo creo que hay un poquito más de presión o de empeño o de querer hacer las cosas bien Pero yo creo que lo más importante es que al momento de decir play ball pueda bloquearme y hacer lo que trato de hacer Un campeonato de bateo como el tuyo en esta temporada regular, en una serie corta, está conforme con la colocación del Maier Carlos García como tercer bateo Y en el Jardín Derecho Mira, soy una persona simplemente que vengo a trabajar, vengo a... yo pienso y siento que soy como un obrero Cuando hace un edificio lo que él quiera, si quiere que toque la bola, la voy a tocar, si quiere que bata el noveno, si quiere que juegue a otra posición lo haré Yo creo que lo mejor que tengo es la mejor voluntad de querer hacerlo bien y querer ayudar al equipo a ganar ¿Tu mensaje para la fanática de Magallanera? Saludos a la fanática de Magallanes ¿Y te trajiste el 17 para acá también? Bueno, estaba disponible, menos mal Alex Romero a través de Magallanes TV Continuamos con las caras nuevas del equipo en esta post temporada Nos acompaña Jairo Pérez, en esta oportunidad llegó de Cardenales de Lara ¿Y primera vez que refuerzas un equipo acá en la Liga? Aquí en Venezuela sí es primera vez que refuerzo un equipo ¿Cómo sentiste y cómo viviste ese llamado por parte del equipo? Mira, emocionado, más que sabía que íbamos a enfrentar Caracas Y todavía tengo una espinita con ellos de lo que pasó Pero, nada, feliz de estar aquí reforzando el Magallanes Y espero dar lo mejor de mí para ayudarlo a quedar campeón Hoy estás de Quinto Bate en el Jardín Izquierdo Estuviste desenvolviendo, tengo en Cardenales la mayor cantidad de juegos en ese jardín ¿Qué tal, no? ¿Cómo lo asumes? Mira, con la misma responsabilidad Tengo que seguir trabajando duro Me trajeron para acá para aportar al equipo Para tratar de empujar carreras Y eso es lo que trataré de hacer Ayudar al equipo de cualquier manera Tanto en la ofensiva o en la defensiva Jairo, a pesar de que tú eres ficha de Cardenales de Lara Y ya estás en Magallanes Siempre entre ustedes hay mucha camaradería, entre los peloteros ¿Alguien muy allegado a ti dentro de Magallanes? ¿Quién es? Mira, tengo muchos compañeros ahí Mijares, Monasterio, Lizón Son buenos compañeros que han compartido conmigo en Estados Unidos Y nada, Ronnie Cedeño Yo creo que me recibieron bien Se siente también una familia aquí Y nada, bien agradecido con los compañeros El Caracas Magallanes es la referencia principal del béisbol venezolano La eterna rivalidad ¿Por algún momento tú pensaste en vivir esa rivalidad en alguno de los dos equipos? Mira, nunca pensé en jugar un Caracas Magallanes Pero es el sueño de todo pelotero venezolano Y gracias a Dios estoy aquí Y nada, con orgullo voy a disfrutar mi momento Y disfrutar los juegos Y tratar de dar lo mejor de mí ¿Tu mensaje para la fanática magallanera? Mira, un saludo a la fanática de Magallanes Que apoyen el equipo Que voy a estar aquí dando el 100% por esta camiseta Y nada, saludo Jairo Pérez a través de Magallanes TV Ya todo listo para que inicie el Caracas Magallanes Hay nuevas piezas dentro del equipo En esta serie de post temporada Me acompaña Joelis Rodríguez Un lanzador que nos va a comentar primero de esta primera experiencia en el Caribe En el Caribe reforzando Claro, es la primera experiencia mía Ya estamos aquí Ya este es un compromiso Y a tirar para adelante Y a darle la victoria al equipo En cual ahora mismo estamos Joelis, ¿qué tipo de lanzador eres tú? Yo soy abridor Y me han usado también como relevista Pero vine por acá para ser abridor Abre el juego Tu equipo gigante del Cibao quedó eliminado Eso te arruinó la puerta De poder estar acá con Magallanes ¿Qué referencia tienes tú del béisbol venezolano Y de navegantes del Magallanes? Bueno, lo que yo he escuchado ya Como te digo Ya he escuchado que este ha sido un equipo Que ha tenido varios campeonatos ya Y me siento agradecido de pertenecer a este equipo Y también de brindarme la confianza De venir a competir a este equipo Y nada, da lo mejor de mí Y se envuelve la experiencia que he tenido en pelota Ya que tengo ya alrededor de 7 años jugando pelota profesional Y nada, seguí con lo mismo que yo estaba haciendo Aconteciendo en Dominicana Y estamos aquí positivos para seguir en lo mismo Tú sabes que esta es una serie Al mejor en 7 juegos Ya se habla de las posibilidades De que Ramón Ortiz esté abriendo el segundo Por Magallanes Pero en el caso tuyo ¿Cuándo vamos a ver a Joelis Rodríguez? Bueno, hasta ahora estamos Estamos poniéndonos ready para la semana que entra Que viene siendo miércoles Que me toca abrir ese partido Y nada, seguí enfocado en lo que estoy haciendo Y ganar, porque eso es lo bueno que hay Ganar Y esa es la mente mía que está puesto para eso ¿Tu fortaleza como pitcher? ¿Tu staff de pitcher cuál es? ¿Tu repertorio? Bueno, el repertorio mío es Yo tiro reta, sinker, slider y cambio Esa es la herramienta mía para Tratar de engañar al bateador y sacarle ajo Desde que llegaste a Venezuela Que fue ayer, me comentabas ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? Ya sea de la ciudad o quizás de acá del estadio Bueno, cuando venía del camino Que yo vi toda esa casa Y yo digo, fresco, me dios mío Pero esto es así Y nada, la persona con la que me he tratado Ya me ha ido súper bien Y me han dado un buen trato Y me he sentido bien ¿Y usted se trajo también el Plátano Power? Claro, en la mochila está Yo lo saco ahorita ¿De mangú y mofongo y todo eso? Todo eso Pues este es Joel y Rodríguez A través de Magallanes TV Magallanes TV